Un suscriptor llamado Benjamín Darío me dice De nuevo Plox, porque me imagino que lo había escrito antes y yo Yo... yo no lo había leído Sube la calidad de tus videos, de tus videos Y pone el simbolito de Pac-Man Primero que nada, yo renderizo a buena calidad Lo que pasa es que tengo que renderizar de nuevo mi computadora Ya que en esta Mac, donde yo grabo los videos y renderizo para pasarlos a un pendrive No los puedo editar porque tardaría demasiado tiempo editándolos Y no, no puedo, no puedo editarlos aquí Segundo, cómprate un micrófono, no valen tanto No es por ser pesado o cualquier lecera que no sé que es lecera Bueno, este micrófono, lo pueden ver, es que no quiero bajar, no quiero bajar la cámara Es un Neumann de mi primo, que es un micrófono profesional, vean Con el que graba las músicas él Y es un micrófono super pro que yo tengo siempre al frente mío Yo lo veo porque aquí es un estudio muchachos Aquí donde yo estoy graba música Y bueno, no lo uso porque es demasiado alto el palo donde está Y yo tengo que ponerme dos sillas Y la cámara siempre va a ser distinta al setup Porque es un proceso, es un proceso inmenso para poder grabar con este micrófono Y me gusta el otro porque es más cómodo Aunque con este puedo grabar, solo que wow, es un proceso, ¿no? Pero claro, sí lo puedo hacer Y bueno, nada, me voy a cambiar de camisa Y vamos a jugar Clash Royale 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya probando 1, 2, 3, sí, sí ¡Ah! Grito y el micrófono es bueno porque no capta el grito así completo y se satura Bueno, vamos a buscar cualquier mazo de aquí de TV Royale Y jugar con él, vamos a jugar con este mismo Es que, es que no, es que, es que, no, no, no lo voy a jugar, no voy a jugar con ese Vamos a jugar con este, de este nivel 1 Me lo voy a poner aquí, con este que está aquí Vamos a verlo, este guapetón Y vamos a ver qué tal nos va Esto va a ser una locura, creo yo, porque podemos perder Porque es un mazo muy raro, como les digo siempre, los mazos que suelo probar Me cuesta mucho más Es un nivel 8, no voy a decir el nombre porque este también es una persona muy grosera Me ofende diciendo eso Empezó ya de una vez Voy a traer yo al bebé dragón Caraca, y luego un gigante ¡Ay, Dios mío! Luego un gigante para matar a esos esbirros Ya que ha gastado esa locura Creo que voy a tirar un ejército de esqueletos que casi me muero Y a ver que, díganme qué tal se escucha este micro Díganme qué tal suena, porque Espero que suene muy bien, porque un micrófono profesional Creo yo que debe sonar bestial Que se va a escuchar, no sé, hasta cuando Me saco los mocos Y bueno, es que eso no tiene sonido, verdad Es que a veces soy retrasado Voy a tirar una bola de fuego Y una torre infernal El elixir, me alcanzó justico ¡Wow! Perfecto el elixir Es un nivel 8 Con las cartas iguales a las mías Pero es un nivel 8 Eso es lo que no me gusta ¿Ve? Yo soy nivel 9 Siempre lo digo Y bueno, es que siempre me da ¡Ay, Dios mío, Donato! Que te vas a morir Siempre me da rabia Que me pase eso Porque llega un nivel 9 Y me viola Vamos a ver Bebé dragón nivel 3 Que por cierto lo mejoré hace poco Hace 30 minutos Compré una carta que valía 2000 En el mercadito Tú sámenlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas No me jodas la vida No me jodas la vida No Puto chino Yo les dije que ya No puede ser Que me vaya a tumbar la torre No, 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 no Es que Que me da rechera de pan Me voy a rechazar Se cayó el internet Chamo, no voy a gritar No voy a gritar Porque estoy cansado ya Ya entro Ya entro Mira eso Mira eso Mira eso Maldito Maduro Habían partidas buenas Y luego estaba esa Lo estábamos haciendo perfecto Chamo Vamos allá Vamos allá Tenemos que ganarla Es que de pana De pana que Me vuelvo loco Que locura Nivel 8 Destruidor Este seguro que nos va a salir tan mal El ataque Es que nos vamos a reír de nosotros mismos Vamos a ver que pasa aquí Prendes con lanza Y pasa la moto Vamos Bruja tiro Voy a tirar una bola de fuego Ahí Pin Paz La bruja que casi muere Pero nunca muere con la bola de fuego Ok Vamos a tirar una torre infernal Y luego una valquiria Una valquiria para matar a la A la bruja A la bruja Perfecto Y así matamos al gigante también ¿Verdad? Dime torre ¿Llegas hasta allá? No llega hasta allá Ni siquiera mi torre le da Por favor Es que va a matar a mi valquiria Va a matar a mi valquiria Ay Dios mío Se la juega Se la jugó Se la jugó Se la jugó Dime que lo mata Dime que lo mata Dime que lo mata Bien Yo dije No puede ser No puede ser que llegue Vamos allá con gigante Y Nos toca a nosotros Reventarle la vida con mi ataque pro Creo que el ataque que usaba este nivel 1 Era gigante Príncipe Y Y bebé dragón Creo yo A no ser que he usado otra cosa Pero creo que eso es lo que él usaba Vamos a tirar Un bebé dragón Me guardaría el príncipe Y tiraría una bola de fuego Por Menos Menos mal chamo Menos mal No pues ¿Por qué la fallas? ¿Por qué la fallas? ¿Por qué eres tonto? Pero igual Pero igual La torre de la izquierda Vieron ¿Qué pasó? Ya estoy grabando un video No puede ser Mi hermano entró Entró al TS Increíble Espectáculo Ahorita se me fue la luz ¿Pero tú qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando un video Y se me fue el interior Ahorita pegó un grito Súper arrecho Y entraste tú al TS Ahora voy a desconcentrarme Seguro voy a perder No puede ser No pero voy ganando Voy ganando Estoy tumbando una torre Voy ganando 1 a 0 Valquiria Increíble Increíble que mi hermano Dijo que iba a hacer unas cosas Y venía Y no pensé que iba a llegar Tan rápido Torre infernal Vamos allá Dije no aprovecho Y grabar un video Antes de que llegue Pero no sé Seguro lo hiciste súper rápido Para poder venir Lo más rápido posible Gigante Empuja Ahí está Perfecto Perfecto Y ahora La bola de fuego Preparada Preparada No Es que es un sucio Desgraciado Llega el gigante Ahí está la bola de fuego Vamos que me está apoyando Mi hermano Bola de fuego ahí Toma Pues bien Fuera tu Fuera tu viedo Fuera tenido el zap En este mazo Y reviento esos esbirros Porque son Son niveles 7 Y mi descarga A nivel 9 Los revienta ¿Qué pasó? No Me tocó la torre Me tocó la torre Casi que no me la toca Loco en la partida Mira Tuviera el zap ahí Los reviento A toditos Coño Vamos a ver La bola de fuego No hacía falta Pero bueno Igual yo soy retrasado Verdad Ya ya Esto está ganado Esto está ganado Esto está ganado Esto está ganado Vamos a tirar el gigante ahí Para que se entretenga un rato Y ya Y ganamos la partida Y llora la rata asquerosa Dale like Ahí está Está listo Increíble que llegaste tú Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó Dale like Y suscríbete si eres nuevo Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Que como siempre les digo Me pongo muy contento Cuando veo que somos gente nueva Aquí está mi hermano Ah no se muteó Pero iba a decir que se despidiera Pero ella se muteó Ahí se va a desmutear ¿Se desmutea? No se desmutea Ahí se desmutea Que no quieren ver Y tienen que ir para allá Apúrense Y también suscríbanse al canal Del que bueno Sube Minecraft Vayan y vean que tal Son sus videos Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Yau Yau ¡Gracias!